autoridades dominicanas la verdad que si en este desahogo al comercio del jabón lamentablemente tuvieron en otras situaciones pero bien feo esto va a salvar lo que es el negocio o el comercio aquí en la jabón nosotros en los dos meses que cerramos tenemos cerrado no estábamos volviendo loco con las deudas gracias a él hemos salido a flote un poco no del todo pero por lo menos estamos sobreviviendo prácticamente nosotros estamos agradecidos las autoridades por el momento porque todo lo que queremos pero uno se va defendiendo va sanando parte de los compromisos porque todo el mundo tiene compromiso y pedirle al gobierno a la autoridad de haitiana y la autoridad dominicana que traten de ponerse de acuerdo porque prácticamente uno hace comercio aquí por uno lo que quiere estar en su mercado dependiendo esta es una válvula de café que nosotros damos gracias a autoridades que nos han aceptado su mercado informales porque si no fuera puesto mercado informales la situación de comercio en jabón fuera desesperante aquí no estamos común como en nuestra casa en el mercado pero aunque sea tenemos una válvula de café estamos cumpliendo con los compromisos que tienen cientos de familias que trabajan en el mercado binacional